¡Hola amigos! ¿Cómo están el día de hoy? Les tengo un libro fantástico. Libros se llaman... Yo voto por mí, yo también. La campaña electoral de los animales. Llaman Dimba Chait, ilustradora Christine Schwarz. Cada cuatro años, los animales elegían a un rey. Al león le encantaban las elecciones, porque los animales lo elegían siempre. Se colocaba en lo alto de una colina y preguntaba, ¿Quién está a mi favor? Y todos exclamaban, Nosotros estábamos a tu favor. A continuación, había cerveza y salchichas gratis. Pero en una ocasión, fue distinto. ¿Para qué sirven las elecciones, si no hay ninguna alternativa? Preguntó el pequeño ratón gris. Tú necesitas un candidato rival, pues de lo contrario no tiene sentido. El león aceptó, le propuso el rival. Hizo que le pintaran un cartel con él. Estaba orgulloso del resultado, ya que la leona lo había dejado muy favorecido. Pero el pequeño ratón también había pintado un cartel. Mejor yo, el partido del ratón. Al ver el gigantesco cartel del ratón, todos los demás animales quisieron participar. También, por lo que cada especie envió un candidato, la asamblea electoral. Allí cada uno tenía un voto para elegir al nuevo rey. El pequeño ratón gris, el candidato de los rovedores. Promisión, emotivo y esfuerzo. A los gatos les estará prohibido comer ratones, exclamó. Y todos los ratones aplaudieron. Si yo soy elegido rey, nosotros nos comeremos a los gatos. Inmediatamente después, por un distinto y dojado. Si yo soy rey, los ratones serán alimento básico. Los habrá en el desayuno, en la comida del mediodía, y en la cena. Los habrá como sopa, a la parrilla, y fritos. Y que tendréis siempre carne fresca de ratón. Una hormiga exigió más trabajo para todos. Veinte horas no son suficientes. Después al sol los brazos, el aire hizo señal de victoria. Y lana me pertenece, gritó la oiga. Todo lo alto que pudo. Si soy reina, nosotros mismos nos tejeremos los jerseys. La carpa tenía un par de buenas ideas para un pantano que en tiempos de sequía ofrecería a los animales siempre suficiente agua. Pero nadie pudo entenderla. Y todos pensaron que burbujeaba tonterías. La avestruz habló durante horas sobre un aeropuerto que él quería construir con comercios y aparcamientos. Cuatro pistas de aterrizaje y una conexión ferroviaria subterránea. Cuando alguien le preguntó quién iba a pagar todo aquello, metió su cabeza en la arena. El pastor alemán era partidario de la ley y del orden y quería tener atados a la cadena, a todos y a cada uno. Ferdinando el toro proclamó el paraíso en el que todos serían iguales, comerían igual, estarían lo mismo, cantarían las mismas canciones y se amarían siempre. El zorro era partidario de los países, sin fronteras, y al decirlo, guiñó en especial a los gansos. Únicamente la ballena no estaba interesada en la elección, nadó nuevamente hacia su casa. Una vez pronunciados todos los discursos, se dio paso a la votación. La votación era secreta, pues nadie, pues nadie quería mostrar a favor de quién estaba. Por la tarde, el topo contó los votos y anunció el resultado que el candidato haya recibido un voto. Ninguno para el león, una abstención, se puso que el león había sido destituido, y era el único que no se votó a sí mismo. Entrestecido, decidió buscarse un nuevo pueblo. Sus antiguos súbditos, sin embargo, lo celebraron. Ahora todos tenían un rey preferido. Los nuevos soberanos comenzaron inmediatamente a cumplir sus promesas. El zorro perseguía a los gansos, los gatos devoraban a los ratones, los ratones cazaban a los gatos, las ovejas defendían su lana, el toro luchaba por la paz, el pastor alemán ataba la carpa a la correa, la avestruz había metido de nuevo su cabeza en la arena, donde golpeó con el topo, que debido a la gran confusión, se había enterrado todavía más profundamente. Durante dos semanas, imperó un enorme caos. Ninguna ley tenía ya validez, todos hacían únicamente aquello que se les ocurría en el momento. Era horrible. El león estaba sentado en lo alto de una montaña, me había preocupado la cabeza. De pronto apareció el pequeño ratón ante el leprunto. Bien, ¿y ahora qué podemos hacer nosotros? El león miró hacia un lado de nosotros, el ratón suspiró. Vamos, viejo uranio. Dime, ¿qué hubiera hecho el antiguo rey? Entonces el león cogió el pequeño ratón, sus arpas, descendieron por la colina donde estaban los demás. El antiguo rey respiró profundamente y rugió. ¡Nuevas elecciones! Los animales se asustaron y se miraron unos a otros, completamente exhaustos, de tanto arañazo, mordisco, que no tenían ganas de jugar a ser reyes. Hicieron lo que el león les había aconsejado. Como esta vez solo se presentaba un único candidato, todo fue también muy fácil. La carpa le da gracias a sus electores. Electores. Bueno amigos, espero que les haya gustado este libro. Suscríbanse, denle like, vayan a su biblioteca más cercana. Si tienen una pregunta, escríbanme. Si quieren que haga otras actividades, escríbanme. Lo más importante, que estén muy felices. ¡Chao! Adiós. ¡Gracias!